A partir de los años 90, con el neoliberalismo, es normal que todo se privatice. Es decir, algo que tiene un paradigma cultural y que impone también una ratio cultural que es normal que yo vaya a una plaza, no encuentre agua libre, pura y gratuita y que tenga que ir al kiospo cerca, directa o indirectamente, a comprar. Se ha neutralizado eso. ¿Por qué? Porque es natural que el mercado se meta en todos los roles de nuestra vida. Yo no estoy diciendo que el mercado no exista. Digo que creo en una sociedad con mercado, no una sociedad de mercado. Uno de los elementos para recuperar esa cultura de urbanidad, de comunidad, que está en este artículo que planteamos, es recuperar el agua potable, libre y gratuita. Porque esto es un símbolo que venimos planteando desde hace tiempo. Nosotros creemos que si tomamos un guarismo, esto estaría impactando de distinta manera y dosificadamente a 230.000 personas aproximadamente, en distintas maneras, lógicamente. Pero llamamos a todos los actores, tanto estaduales como la sociedad civil, a lograr recuperar mayores espacios de la comunidad y evitar su mercantilización de forma directa o indirecta. Lo que está mal es que no exista la alternativa del agua pura, libre y gratuita, pública, agua pública, para el público, y que después cada uno decida si quiere el agua envasada, saborizada, gaseosa, o el agua pública, libre y gratuita. Eso es lo que nosotros creemos de una universidad pública. Muchas veces lo que parece razonable es una locura, y si es sostenida por muchos esa locura, termina siendo una locura colectiva. Es decir, a la razón del mercado hay que ponerla siempre bajo sospecha. Siempre bajo sospecha. Porque la razón del mercado muchas veces no tiene que ver ni con el pensar, ni con la razón del bien común, que es superior a la del mercado. En ese contexto, nosotros hicimos un relevamiento legislativo también, encontrarnos que había iniciativas desde el año 97 de distintos concejales que no han encontrado un eco práctico de resolver estas cuestiones. Que si bien es cierto, el problema del vandalismo no es razón suficiente, porque con ese criterio muchas de las actividades de la sociedad y de la comunidad se dejarían de hacer también. Es decir, el problema del vandalismo es un elemento, pero no es razón suficiente y necesaria para que no haya agua pública, libre y gratuita en los parques. Yo veo que hay una morosidad muy grande y en verdad lo que tenemos que tratar de evitar es que se privaticen las necesidades fisiológicas y elementales como el agua o la necesidad de ir al baño. Ninguna de estas dos cuestiones hoy, lamentablemente, están garantizadas y eso afecta a un desarrollo sustentable, ya que hablamos tanto de desarrollo sustentable, hablamos de la cumbre de Río Marrente, que será importante que en estas pequeñas, grandes cosas, logremos desarrollo sustentable, armonía y que evidentemente logremos un pacto, que es lo que plantea la cátedra del agua, el pacto latinoamericano del agua, un gran compromiso de todos los actores, porque por ahí excede al Estado, excede al Estado, en este caso municipal, y hace un gran compromiso de todos los actores sociales, ambientales y del Estado y políticos culturales para garantizar agua pública libre y gratuita en plazas públicas.